El Adven Deportivo Momentos Históricos El Abazo de River que festeja a todo el mundo Aquí está el Bambino Veira Y el autor de esa maniobra increíble Enzo Francesco Ahí está, la preparó, la midió La dejó para la historia Va a quedar, va a quedar sin duda Para la historia del fútbol el partido Es uno de los más increíbles Que yo haya visto 5 a 4 Un resultado insólito En el minuto 46 y les decíamos El Bambino quiere ganar Decía, todavía hay tiempo Faltaba un minuto Y en ese minuto se hizo El 8 de febrero de 1986 En el José María Minela de Mar del Plata Jugaba la final del triangular Llamado Copa de Oro River contra la selección de Polonia Ese triangular también jugaba Boca Juniors Podemos en conceptos En ese año del 86 En Argentina se jugaba torneo largo Torneo que duraba dos ruedas Todo un año Quedaba libre un equipo por fecha Le había tocado primero Boca Por eso enfrentó a Polonia En la siguiente fecha le tocó River Por eso definió este desertamen Contra la selección polaca Que hacía gira por todo el mundo Recordando fondos Para los habitantes De esos países Que estaban bajo el régimen De la Unión Soviética Recordemos En el 1986 todavía Polonia Era parte de la Unión Soviética Llegó a jugar Ese amistoso contra River Ganaba faltando 7 minutos 4 a 2 El equipo polaco Contra un River plagado estrella Ese River Que fue un año fantástico Campeón argentino Campeón de Libertadores Campeón interamericano Y sellando el final del año En diciembre Ganando la final de la Copa Intercontinental Ante el Estado de Bucadés Con aquel gol de Antonio Semendi Pero faltaban 7 minutos Y parecía algo inalcanzable Que arriba llega el resultado Perdía 4 a 2 Llega el 4 a 4 Y faltando un minuto Centro al área Oscar Ruggeri Que gana en el segundo palo La baja al borde del área Llega Enzo Francesco Y aquel flaquito de 24 años Que da pala de pecho Y una tremenda chilena Por arriba del arquero polaco Sentencia el 5 a 4 final River daba una remontada histórica A aquel amistoso Pero el gol más maravilloso fue El de Enzo Francesco Leó un terrible golazo Del uruguayo de 24 años Por arriba del arquero Mostrando su jerarquía Que lo llevó a jugar El Mundial de México 86 Aquel río plagado de estrella Recordemos Había campeones Que habían sido campeones del mundo En el año 78 Con la selección Y que posteriormente En junio Iban a ser campeones del mundo Con la selección argentina En México 86 El arquero de Ney Pumpido Línea de 4 con Gordillo Borreri Oscar Ruggeri Y el Loco Montenegro Enrique El Tolo Gallego Amuchategui El Beto Alonso Enzo Francesco Y Roque Alfaro Moreno Un terrible equipo de River Que sentenció Mar del Plata Que el 5 a 4 Con ese gol De Francesco Y uno de los mejores goles De Chevena De la historia Del fútbol mundial Momentos históricos El Andén Deportivo